Patrón. Bien, bien, ¿cómo estás? Oh, qué milagro, cabrón, te olvidas, acá de los amigos. Ay, andado en pura putita, ya ves cómo hemos andado de famosa últimamente. Sí, sí, yo creo que lo están ahí chingas, sí. Pero, ¿cómo está todo bien? Ah, pues está todo bien, o sea, yo pienso que... Parte de cocina dio muy parte realidad, ¿no? Ajá. Este... Porque, pues las pinches lonas, esas no las pusimos nosotros. Fueron aquellos culeros, ¿verdad? Y la quemadera de carro, pues aquí en el rancho, en la zona, aquí en la zona, unos morros sí se les ocurrió quemar unos carros, pero la mayoría de carros en las carreteras no nos quemó la gente, güey. ¿Ah, no? ¿Quién los quemó? Nos quemó la Marina, la Federal... ¿Estos mismos cabrones? Sí. Ajá. Ya, ese es el pedo que traemos nosotros y estamos viendo, entonces, estos putos... Estamos viendo, entonces, estos güeyes... Lo que cabe en mi opinión, digo, bueno, todos estos putos ya no están haciendo una cortina de humo... Para... para tapar otras cosas o qué pedo. Sí, pues ya es como... Sí, pues ya es como... ¿Cómo lo manejan esos cabrones? Entonces, entonces, lo que estamos viendo, según mi compadre, a mí me dijo que iba a hacer una entrevista con Denise Merkel... Ajá. Ahí, él trae su agenda ya, según... Más o menos, por la... Aguantame, porque quedé en el... Aquí en el... En el octo, güey. Sí, espérame. Bueno... Yo, cuando él hizo la pinche video, aquel que hizo él, de ahí con todos atrás, a él, la plática tenía que salir calmada y decir que era un... Que era un... Bancheros unidos, pues, granjero. Ajá. Autodefensa tipo, y decir que... Que se había dominado, primero a combatir a la letra, luego a las familias, y luego a los templarios. Y ahora con eso, sí, que siempre ha sido lo mismo, que andábamos en contra, se puede hacer una expresión y todas esas mamadas. Y que íbamos a retirarnos del tubo, pero de la tarde no, porque ya sabíamos cómo estaba el pelo. Adelante, por favor. Entonces, esa era la agenda, por supuesto, que se había tenido que manejar. Y según en la entrevista de Denise Merkel, se iba a manejar lo que se había planeado en aquella vez. Y es lo que sé yo, es lo que he hablado con él, y que yo digo, bueno, pues, va a estar así. Y ahí, pues, nomás anduvo bien aserrada la marina unos días, y de repente nos dan unas vueltas, y... O sea, pero de repente nos dan unas vueltas. Ajá. De meterse el por el aire, el por abajo, o sea, como quiera, entró ni salió. Así es. O sea, cuando me echaron una platicadilla, lo que traías, es que hay un chingo de cosas, cabrón. Mira, yo el otro día platicé con Juan Lara, antes de que entrara, güey. Unos ocho días antes de que entrara, para asesorarlo y decirle, pues, cómo estaban las cosas. Hay un chingo de lana, güey, que se puede recuperar aparte de obra. Acá están los otros, donde se tiene que manejar ahí una feria. Y yo estoy seguro que no lo están ni cobrando, güey. Hay un chingo de business que se pueden hacer, pues, para que tú allí lo manejes, güey. Yo les dije que les hacía el paro, pero ya estoy, ya ni me hablaron, ni me contestaron. Y dije, ah, pues, ¿para qué? Pues tú, pues tú dime a mí qué hago, güey. Yo te digo, ¿cómo manejas? Porque hay un chingo de recursos que se tienen que bajar, güey, sin pedos, limpiecitos, güey. Sin broncas, del fondo uno, del fondo dos. Yo trago cuánto le va a llegar, cuánto le llegó, cómo hacerle. Este, viene un fondo para lo del huachicol que traen ahorita, güey. Viene un fondo que viene para compra de armamento. Ahí está un business, güey. Pero, pues, yo te lo platico a ti de cuates, güey. Y tú, pues, paquetito, tú lo veas y que tú lo manejes, güey. No, pues, tú dime a mí y yo manejo dos, tres cosas. Ahí tomo yo. Ahí soy el que dice cómo está el perro. Y yo, más que todo, quiero financiamiento, pues. Ajá. Yo estoy juntando una lana, como ya le dije aquí. Yo sé cuánto se maneja en obra aquí anual. Así es. Entonces, ¿cuánto me toca anual a mí de toda esa lana sin meter mi verga? Así es. Aparte de eso, yo te diría cómo recupero otra lana del fondo uno. ¿Qué es el fondo uno? Son participaciones federales, güey. Del fondo dos. Se viene de donde... Como apag. Se viene de... Un chingo de lana, güey. Sin pedos. Tengo cuenta que yo necesito saber todo eso. Porque yo me puse a todos estos, güey. Yo tengo que decirle... Ah, huevo. Sí, porque me costa, güey. Y tanto de otros. Pero el plan es este, cabrón. El plan mío es este. Ya ves que a todos... Que hasta a mí me dolería el culo sortar la lana si nomás tuviera eso. Porque todos... Todos estamos agarrando y dijimos... No, pues yo también quiero una casa. Yo quiero una palverde. Yo también quiero dos nefocitos. Y todos a la hora de las contiendas nadie quiere aflojar. Entonces yo quiero tener unos 20, 30 millones. Para agarrar Cortazar, Juventino, Zelaya y Vigrán, pero bien. Yo quiero platicarte un plan que tengo bien chingón, güey, en el estado, güey. Para agarrar municipios partidos, güey. Ahorita Andoan Acámbaro ya recorrí todo el estado, güey. Estoy recorriendo el estado, el estado. Y cuáles son los municipios que se pueden ganar. Y cuáles son los que no, güey. Pero tener presencia en todo el estado, güey. Estoy recorriendo. Entonces, ¿cuáles municipios son los que se pueden ganar? ¿Cuáles municipios no? A mí me están, me ruegan que me vaya morena, güey. Pero la neta, yo no. Yo tengo una deportividad en el PR, güey. Te lo limpié, ya me quedé con él. Yo sé dónde podemos meter, este, candidatos que se ganen. Dónde no. Por eso quería platicar contigo así, güey. Y decirte, mira, aquí se puede, aquí no se puede. Y hacer que esto crezca, güey, para 2021, güey. Y buscar la gobernatura del 2024, güey. A huevo. A huevo, pues yo traes la misma visión que yo, güey. Sí, yo sé que ahorita me traen el culo, pero donde Dios, donde Dios me castilla a vivir más, pues ya traigo un plan, güey. Por eso, pero yo te puedo decir, ¿cómo puede ser limpiecito ya que te quites un ratito, güey? Que te desvíes un ratito de esto. Por eso, güey, es lo que quiero, güey. Y ahorita como te digo. Ya te vistes de pedos y que te metas tan limpio. Ahorita con Villagrán, de la pura pinche obra pública, yo traigo 30 millones. Ya hay ganado. La política es el dinero más seguro que puede haber. A huevo. A huevo, güey. Pues veme, güey. A huevo, así es el pinche pedo. Entonces, si tú ahorita me dices, ¿sabes qué, güey? Acá en la cámara hay obra. Tú me das la obra, yo traigo ya tratos ya con dos, tres constructoras. Ajá. Y yo tomo, estoy haciendo el banco. Yo tengo mi cuenta para esa pinche, para esa lana, güey. Eso lo platicamos, güey, con calma, así tranquilamente. Que echemos una cervecita toda madre. Ahora le puedes buscar cuando quieras, nos juntamos, güey. Tú dime. Ahí en tu filina te trancas, güey. Sí, hay que estar tranquilo, güey. Sin pez, sin nadie. Tomo, o sea, si no, si no quieres el sábado o el domingo nos juntamos, echamos una chera y platicamos, güey. Sí, tú dime si quieres el domingo temprano o en la noche. Tú veme, pero aquí me tienes. Ya en la tarde noche, en la tarde noche, allá en tu oficina, ahí. Ándale. Aquí no hay pedo, y no hay quien chingó, se meta ni nada, güey. En la tarde noche, y ya vamos hablando, y tú me dices. Yo te enseño bien el plano uno y de todo eso, para yo hablar con Lalo. Sí, que no te voy a querer picar los ojos, güey. A huevo, a huevo, pues, para que sepan que yo ya sé. Así es. Y que te voy a decir cómo. Y yo ya sé ese pinche pedo, o sea, que allá no van a picarme los ojos a la verga. Que metas una persona en tesorería, güey. En tesorería está todo el pedo, güey. Pero que tenga experiencia. El que tenía yo, güey, ese era una verga, güey. Pero verga. No sé si esté chambeando, y si no, no sé si esté chambeando. A ver si quiere venirse, güey. Y que tú lo metas ahí, que te diga todo el pedo, te que maneje, güey. Lo que pasa, ya de cuenta, que tesorería está y la dejé a Lalo. Por eso, pero tú metes sin sueldo, güey, sin sueldo. O sea, para que te deje todo, porque el pedo es la tesorería, güey. Y ahorita, como yo en la tesora. ¿Qué? Entonces ahorita, entonces ahorita, como vimos, bueno, si quieres, platicamos allá el domingo, si quieres. Órale. Platicamos todo, y ahí me ilumina, dijeron por ahí, de lo que te tengo que hacer. Sí, yo te digo todo el pedo, ¿cómo está? Y quisiera ver la manera de que aquí en Cortazar, pues, me den obra, pues, que a toda madre. Yo, como te digo, yo me interesa la política. Y dices tú, bueno, güey, ¿por qué? Yo te voy a ayudar, cabrón. A huevo, dices tú, bueno, ¿por qué, puto? Porque tienes que tener plan B, güey. A huevo. Acuérdate que los planes no son eternos, güey. No, y nada se hizo. A huevo, y ya hay que darle la vuelta a la página y empezar, porque ya tienes una, tienes un caminito, güey. Ya tienes tu lanita, ya tienes todo. A ver qué, convertirla en que sea bien. A huevo, güey. Y ahorita, como te digo, yo quiero esos 30 millones. Y yo siento que ganas los 30 millones echándole al caballo ganador. Vamos asegurando el pedo. Yo te voy a decir cómo le hagamos para que no, ¿eh? No, es que 30 millones, 30 millones, este, con cinco ganas otra vez, y a gran, con tres. A huevo, a huevo. Y juventinos con otros tres, ya, ya para dar el cerrón, tú sabes cómo se le hace. Así es. Pero también me importa meter a los diputados, güey. A huevo, a huevo, pues precisamente porque ya le vas a poder decir, ya le vas a poder decir a los de arriba. Yo tengo el punto de quiebre. Si me jalo con este güey y toda mi gente, le gano. Y si me jalo para allá, le ganamos ya. Ya tienes tú el poder. Y yo te puedo decir, por decir, San José y Turbide, está conmigo San Luis de la Paz, está conmigo. Ah, entonces le urge que nos juntemos, güey. A huevo, a genaro, a genaro, a genaro de San José y Turbide, es mi amigo. Yo lo traía moviendo hasta garrafas, cabrón. Ajá. ¿Es el presidente? A huevo, es el presidente municipal. Y también él está por morena, güey. Cuando quieras, empezamos y platicamos ya, para que veas cómo traigo yo también el pedo amarrado ya políticamente. Aparte lo de la maña, ¿cuántos? Yo con unos pinches, si esta vez le invertimos más crico a la verga, unos 10, 20 kilos, güey. 50 los que fueran para los errones buenos y les damos en su puta madre, güey. Por eso, pero ahorita viene lo interesante de todos los partidos. Vienen las afiliaciones internas, güey. Ahí donde hay que agarrar. Porque se prepara mucho ahorita. Nosotros vamos a juntarnos, güey. Vamos a juntarnos. Cuenta con el dinero que yo voy a sacar de Villagran. Sí, ahorita no es por estrategia, güey. Es por espincha estrategia, ¿por qué? Por estrategia, nada más. Porque yo dinero que digas tú, ah, ahorita lo necesito para... La verga, pues yo estoy ya, estoy bien. No, por eso no. Y ya sé que yo que para cuando se... Yo soy de que me gusta hablar las cosas, cuando se puede, se puede, cuando no, también soy bien honesto, güey. ¿Sabes qué? No, güey, porque esto trae consecuencias. Sí, güey. O esto sí está para adelante. No, güey, esto tapa adelante, güey. Esto tapa adelante. Tú sabes que con lana los dejas trabajar poquito y ahí te los miras a medias contiendas y te dejas caer. Y tú ya medias contiendas, ya estás viendo para dónde se va a jalar el pedo. Y si se puede, desde ahorita, pues ya traemos, ya sabes que traemos Villagran, Cortazar y Juventino bien. Ya sabemos quién. Y podemos manejar Valle, güey. Valle lo perdimos por pinches mil votos, cabrón. Ahí está, güey. Pues todos nos juntamos el domingo, güey. Y podemos agarrar Valle, podemos agarrar, ahorita estoy en Acámbaro, güey. Acámbaro también está para ganarse, güey. Pues vamos ganándolo, vamos haciendo equipo, güey. Tomos como quiera. Quieras o no, pues yo traigo ahorita una lana, güey. Ahorita no hay lana, güey. Hay que platicarlo. Yo te digo cómo.